Ya no me importa el pasado, hay que centrarse en el hoy Por sobre los humanos en ese lugar estoy Quien reina sobre un país, temple de emperador En resumidas cuentas soy un ser superior Un paso al frente, hay que que dañe a mi gente Acabar a mínimo en un ataúd No subestimes en slime, que este slime es más fuerte que tu Recibilo tosco, esta máscara cumple mi rostro Quiero despertarme a mi, hay un país de monstruos El de nosotros ya, soy amable, si, con quien lo deba ser No me tocan a mi, menos a mis civiles Llevo su sueño, llevo su vida, llevo todo lo que no puede cargar ellos Así que si no puede con esta carga menos van a poder entrar a mi Tener demonios, ogros, orcos, cobris, eh, nanos, lobos, más monstruos, en fin Me traga el lago, la misma, me traga el más caliente fuego Me traga el más fuerte, dragon, tragarlos es solo un juego Pero este juego tiene un final boss, y ese seré yo Sus almas son pasos más para este podio Un humano corazón, no fui yo que lo extinguió Ahora este mundo ha de asumir el despertar del rey demonio Tempes, quien entra tempes, sufrirá el devorar tu depredatorna Y entiende a los monstruos como lo hago Yo para reinar no hace falta un corazón Soy tan solo un slime, pero no sé si bueno o malo Tan solo uno muerto que elimina sin reparo Para alcanzar este trono Tuve que dar mi vida, no hay nadie más apto para para ser lástima Gracias amigos, esta historia se termina ¿Pero sigo conectado? ¿Acaso me hablan a mí? Como Lor Momonga, ahora sí me tocará vivir Construir un país, dominar, dirigir Al menos tengo claro que haré grande a Nazarigla Muestra de un poder rotundo, hará que el mundo comprenda su miedo Le ataque a los guardianes, ante un verdadero supremo Para salvar a Rantel Momon, el aventurero Y si el abrazo es asfixiante, el reino muerto irá primero Y cero, piedad, al que os insultar La familia que forjamos, nuestro hogar, en nuestro imperio Por saltiar pagarán, aunque sean Lizarman Porque no solo estoy yo, te enfrentas a todo un gremio Así que pondremos el plan en acción Romper los bajos fondos, su destrucción Un duelo de ficción Y así nace la nación Del rey, el Cicero, en Sulgon Quien pise en Nazarig, verá su tumbano Verá algo peor, el poder que tengo yo Me queda pequeño el título de Overlord Para reinar no hace falta un corazón Por si tan solo uno muerto, que elimina sin reparos Tan con un Eslan que no sabe si es bueno o malo Para alcanzar este trono Tuve que dar mi vida, no hay nadie más alto para parecer lástima Si no es por el pasado hay que centrarse en el hoy Por sobre los humanos en ese lugar estoy Que treinas otro país Temple de emperador En resumidas cuentas soy un ser superior